La desesperación que viven por ver su causa prácticamente perdida para llegar a la gubernatura de Michoacán llevó a Luisa María Calderón y a José Ascensión Orihuela a realizar un pacto en contra de Silvano Aureoles acusó al líder nacional del PRD Jesús Zambrano Grijalva. Desde esos pactos que se hacen entre mafiosos, entre la señora Calderón y el candidato del PRI al parecer jefe de ese clan, el clan Orihuela, porque sin entrar a mayores elementos porque no los tenemos más que lo que ha salido, de que si están o no vinculados con actividades ilícitas de que el clan existe, existe, ahí está por lo menos de acaparamiento. En rueda de prensa Jesús Zambrano comparó a José Ascensión Orihuela con un producto de dudosa procedencia al que cada día se le encuentran más propiedades, luego de que argumentara que se le han detectado casi 100 predios, casas y departamentos a su nombre. No desmintieron, sino confirmaron la existencia de esas propiedades puestas a su nombre y registradas claramente en el propio registro público de la propiedad. Nos han llegado más informaciones que confirman esta voracidad y esta capacidad de acaparamiento que hacen pensar así como si fuera de esos, el candidato del PRI como si fuera de esos productos milagrosos chafa que a pesar de su dudosa procedencia, cada día se le encuentran más propiedades. El dirigente nacional del Sol Azteca lanzó un exhorto a las autoridades federales para iniciar una investigación que permita conocer cómo Chón Orihuela adquirió la gran cantidad de propiedades que hoy aparecen a su nombre. Tratándose de un ente público tan importante, senador de la República con licencia, aspirante a gobernar el Estado de Michoacán, pues la CEDO, inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, debieron entrar a revisar el historial del pago de impuestos, de declaración de ingresos, del tren de gastos para que esta situación sea lo más clara y transparente posible. Zambrano Grijalva aseguró que a pesar de la guerra sucia que realizan los candidatos del PRI y el PAN contra Silvano, no ganarán la gubernatura del Estado. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.